Dancen, dancen, chicas atrevidas Dancen, dancen, chicas atrevidas Dancen, dancen Voy a complacerla, voy a estremecerla Más vete mi guerla Dancen, dancen Voy a complacerla, voy a estremecerla Más vete mi guerla Dancen, dancen Dancen, chicas atrevidas que yo quiero verla Dancen, chicas atrevidas que quiero tenerla Dancen, en la pisa voy a complacerla Ustedes dancen, dancen, dancen Dancen, dancen Dancen, chicas atrevidas que yo quiero verlas dancen Chicas atrevidas que quiero tenerlas dancen En la pizza voy a comprarse los días de dancen Dancen, dancen Dancen, dancen Dancen, dancen Nena baile, nora dancen No me importan las palabras Quiero ver como lo haces Ese movimiento de tu cuerpo me complace Esta es mi misión que empieces a meñarte Nena baile, nora dancen No me importan las palabras Quiero ver como lo haces Ese movimiento de tu cuerpo me complace Esta es mi misión que empieces a meñarte Dale, cuando mueve el cuerpo me motivas Bailen, cuando soy violento tú me inspiras Dancen, no es de que me parezca con rima A todas las niñas traigo rimas agresivas No me importa quien sea, yo quiero que ella siga Su cuerpo mortal, brutal, todos lo miran No me importa eso, yo sé que tú eres mía Vete con el jacu y jacu y va pa' arriba Dancen, chicas atrevidas que yo quiero verla dancen Chicas atrevidas que quiero tenerla dancen En la pisa voy a complacerle ustedes dancen, dancen, dancen Dancen, dancen, dancen Chicas atrevidas que yo quiero verla dancen Y chicas atrevidas que quiero tenerla dancen En la pisa voy a complacerle ustedes dancen, dancen, dancen Dancen, dancen Rumba morena, muevelo mi nena Saco de todo tu cuerpo mami que no te de pena Porque yo traigo lo que a ti te altera Vete con tu papi mami no sé lo que espera Pero muévelo tuyo, asóntalo bien duro, por favor mami muéve ese chido y ese culo Vete con tu papi mami que yo traigo lo tuyo Dancen, chicas atrevidas que yo quiero verla dancen Chicas atrevidas que quiero tenerla dancen En la pisa voy a complacerle ustedes dancen, 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 dancen Dancen, dancen, dancen Y es 2016, otra vez Diacone De Excited, Majestic, Melody MF, Veracruz, México MF, Veracruz, México MF, Veracruz, México